En contacto con... Al contrario, querido doctor, para nosotros es un gran honor y bueno, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy está de manteles largos, particularmente aquí en Veracruz, como bien sabes, porque ya tenés las fotos, acompañabas a Guillermo Iberio Ortiz Mayagoytia, quien recibió este día la medalla Adolfo Riz Cortines de parte del gobernador Javier Duarte. Así es, efectivamente, Edgar, hoy asistimos a una solemne ceremonia en el Congreso del Estado, donde se otorgó la medalla Adolfo Riz Cortines para conmemorar los 42 años de su fallecimiento y que fue creada precisamente para distinguir a veracruzanos que se han dedicado a servir a la nación. Él es un destacado veracruzano, misanteco, trabajó muchos años en Tuxpan, estoy observando aquí en la ficha técnica, Paco. Sí, efectivamente, él estudió aquí en la Universidad Veracruzana, coincidimos en la época en que yo fui secretario general de gobierno y bueno, siempre se distinguió por ser un brillante estudiante y posteriormente por el ejercicio de su actividad profesional, efectivamente, como dices, en la ciudad de Tuxpan, en donde dejó muy gratos recuerdos. Y de ahí habría de comenzar una carrera judicial que lo llevaría al más alto sitial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como quiera que sea, Mayagoy, te dejo un legado, ¿verdad?, a nivel nacional y, por supuesto, un ejemplo a nivel estatal. Naturalmente, toda su vida es una ficha de un hombre de bien, un hombre modesto que tenía un alto y tiene un alto sentido del honor, de la honestidad en el ejercicio público y por eso su vida constituye un ejemplo para las nuevas generaciones que se han orientado por sus tesis sustentadas a lo largo de su vida en la Suprema Corte de Justicia. Oye, y si hablamos de distinguidos veracruzanos, yo creo que ya te toca que recibas la medalla Adolfo Ruiz Cortines, si no te estoy destapando, hermano. Simple y sencillamente es un buen deseo. Agradezco tus buenas intenciones, pero recuerda que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. En el marco de esta solemne ceremonia, tú estuviste presente. El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, habló del sistema estatal anticorrupción. Regálame una reflexión al respecto, por favor. Bueno, yo creo que los tiempos hacen necesario que los servidores públicos orienten todo su trabajo en torno a las más altas virtudes que se deben ejercer desde el punto de vista de la honestidad en el servicio público. Por eso creo que tanto a nivel nacional como a nivel estatal es necesario que las nuevas generaciones reflexionen muy seriamente sobre el compromiso que significa ocupar un alto social en las actividades políticas. Porque hay muchos ojos, los ojos de un pueblo que están constantemente observando cómo se comportan sus representantes populares y los funcionarios públicos. Y yo creo que en eso consiste el llamado y las reflexiones que hizo el señor ministro Mayagoytia, a quien por cierto, yo en lo particular, debo agradecerle el haber sido el presidente de la Suprema Corte, que creo en esta ciudad de Jalapa hace nueve años, la Casa de la Cultura Jurídica, brindándole todo su apoyo para hacer que esta institución realmente difundiera el pensamiento de la ciencia del derecho a través de diversas actividades que, como tú has visto, se vienen realizando constantemente. Así es, doctor. Oportuna, además, porque si a ello tenemos que agregar la exigencia de transparencia, aplicación expedita de la ley y rendición de cuentas aquí en Veracruz, señor. Claro, pues hoy más que nunca se hace necesario el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a una mejor justicia, porque hemos visto que lo característico de nuestro sistema es que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que se lleva a cabo. Y yo creo que tenemos que hacer coincidir la realidad con la norma para evitar precisamente las críticas que se hacen al sistema jurídico mexicano. Señor doctor, te mando un gran abrazo. Gracias, Edgar, por tu entrevista. Gracias, señor doctor Francisco Berlín Valenzuela. Él es el director de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Jalapa.